Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 5 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto le sellaban a un dios junto Kurama? Antes de empezar, le mando un saludo a Devapox. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 5 Estilo hielo Mil agujas de la muerte Aku gritó el jutsu. El agua se disparó y de repente se transformó en innumerables agujas de agua, que luego se congelaron. Sasuke se encontró rodeado de senbons de hielo, que flotaban en el aire, antes de lanzarse hacia el joven Uchiha. En un segundo, el falso ninja cazador desapareció, mientras el jutsu golpeaba al otro chico, haciéndolo parecer un cactus. Por suerte, en lugar de Sasuke, había un barril. Kakashi sonrió al ver eso. Muy bien, Sasuke. Solo sigue con el buen trabajo. La satisfacción del Leav Honin por el éxito de su alumno, terminó rápidamente cuando escuchó al espadachín enemigo reírse disimuladamente. Buen trabajo, ¿eh? Debes estar bromeando, mono. Dijo Zabuza, señalando a Sasuke. Míralo. Incluso ahora está temblando de miedo. Fue. El último miembro del clan Uchiha estaba temblando. Temblando en realidad. Kakashi pudo verlo claramente. Quería decir algo, pero su alumno lo golpeó, con una sonrisa en su rostro. Oh, estoy temblando. De emoción. Afirmó, listo para lanzar. Zabuza sonrió ante la respuesta del chico y tomó su espada. Antes de que Sasuke siquiera parpadeara, el espadachín ya estaba delante de él con su espada en la garganta del preadolescente. Después de unos segundos, el Uchiha sintió como si lo hubieran decapitado. Parpadeó de nuevo y notó que Zabuza estaba nuevamente en la posición original, pero apoyando la espada en su hombro. Cuando alcanzó su cuello, no había ni un rasguño. ¿Ves niño? Preguntó Zabuza burlonamente. El hecho de que seas de un clan elegante no significa nada cuando estás luchando contra alguien tan superior a ti en habilidad, poder y experiencia como lo soy yo. Así que puedes actuar con dureza todo lo que quieras, pero podrías fácilmente hacerlo. Moriría con mis propias manos si tuvieras que enfrentarme. No había mentira en sus palabras. Lo que era peor, Sasuke, por mucho que no quisiera admitirlo, sabía que el asesino tenía razón. La brecha de poder era demasiado grande. No temáis amigos. Voy a tener Zabuza para mí. Dijo Kakashi. Estaba a punto de continuar, cuando Sakura, con una gran vena en la cabeza, chilló. Kakashi-sensei. ¿Podrías, por favor, dejar con las cosas del mate? Es molesto. ¿Qué significa de todos modos? Ella tiene razón, Kakashi. Tazuna se unió a ella, todo rojo y furioso, estamos en medio de la pelea y estás hablando como un idiota molesto. Kakashi les dio una mirada dolorosa. ¿Tú lo dices realmente en serio? Pregunto. Después de recibir un asentimiento de todos, incluidos Zabuza y su compañero, puso una cara seria. Muy bien entonces. No más charlas estúpidas sobre compañero. De todos modos, Zabuza, me temo que no puedo dejar que te quedes con el chico. Si siquiera intentas lastimarlo, te mataré en el instante. Kakashi amenazó, revelando su Sharingan, que, en la niebla, parecía brillar más. Ahora estaba liberando una enorme intención asesina, que pareció hacer temblar a todos los jóvenes y al anciano durante unos segundos. Pero Zabuza simplemente sonrió. ¿Es así? Akku. Continúa. Que los Uchia sepan cuánto significa realmente el nombre contra el poder. Como desees, Zabuza. El usuario de hielo respondió y corrió hacia su oponente. Los dos comenzaron a intercambiar golpes y cortes nuevamente. Todos los que vieron la pelea de los dos quedaron asombrados al ver esto. Chispas volando, manchas borrosas. Finalmente, los dos volvieron a luchar. Un. No puedes ganar. Se burló Sasuke, señalando el corte en la bata del usuario de hielo. No tienes la velocidad para vencerme y tu patrón de ataque es demasiado fácil de leer. Tienes razón. Pero tú, por otro lado, Akku terminó el sello final con la mano. Pero ya era demasiado tarde para que Sasuke se diera cuenta, ya que el agua alrededor de los dos formó una cúpula. Parecía una cascada, solo que iba hacia arriba. Caí en mi trampa. Estilo hielo. Espejos de hielo demoníacos. El agua comenzó a congelarse lentamente, formando alrededor de 17 espejos, N barra A. Creo que eran tantos. Sasuke estaba asombrado, conmocionado, asustado y enfadado. Viendo el jutsu de su oponente. Ahora, en lugar de la cúpula de agua hay una cúpula hecha de espejos, espejos de hielo para ser exactos. Pero no solo eso, el joven nin cazador entró en uno de los espejos como si fuera agua, y desapareció dentro de él. Un segundo después, su rostro podía verse en todos los espejos. El uchiha se estremeció porque no podía decir cuál era el verdadero. Técnicamente, estaba rodeado por el enemigo. Si golpeaba un espejo, corría el riesgo de exponer su espalda al espejo real. Su única opción era salir. Allí Sasuke sería un salvador, si no absolutamente salvo. Si, ese era el mejor plan. Corrió lo más rápido que pudo. Incluso usó lo que aprendió sobre el control de los chakras para aumentar su velocidad. Estaba corriendo hacia el espacio entre los espejos. Él iba a lograrlo. O eso pensó. Sasuke se sintió golpeado por algo y voló de regreso al centro de la cúpula. Luchó por levantarse y cuando lo hizo, encontró unos shenbons en su hombro. ¿Pero cómo? ¿Cuándo logró el tipo dar un golpe? No puedo permitir que abandones mi cúpula. Aqua habló, apareciendo una vez más en todos los espejos. No te guardo rencor, pero haré lo que debo si no te rindes. Kakashi estaba a punto de interferir y ayudar a Sasuke. Su oponente definitivamente estaba muy por encima de su nivel. Corrió, pero antes de que pudiera recorrer la mitad de la distancia, sus sentidos le avisaron. Ataque saltó hacia atrás justo a tiempo antes de que el maestro del asesinato silencioso pudiera cortarlo por la mitad. Zabuza se reía. Vamos, vamos, mono. No podemos dejar que interfieras en su lucha. Zabuza habló de manera educada mientras miraba levemente hacia la cúpula de espejos de hielo flotantes. Zabuza. No tengo tiempo para tus juegos. Dijo Kakashi mientras liberaba alguna intención asesina. Muevase a un lado. Sorprendentemente, Zabuza estalló en carcajadas. ¿De verdad crees que voy a hacerme a un lado? No es una gran posibilidad. Levantó su espada y apuntó al Honinoja. Ahora elige, mono. Ve a ayudar a tu alumno, pero deja expuesto al constructor del puente o protégelo y deja que tu alumno muera. Kakashi miró al espadachín. Le hizo pasar un mal rato. ¿Qué debe hacer? Podría usar un clon, pero el único jutsu de clonación lo suficientemente bueno como para detenerlo reduciría sus reservas de chakra a la mitad y Kakashi aún necesitaba estar seguro de poder enfrentarlo. Después de todo, Zabuza no era idiota. Lo más probable es que tuviera a su compañero listo para ayudar si fuera necesario. Si tan solo Kakashi pudiera darse la vuelta ahora, encontraría a otro Zabuza, listo para decapitarlo en el acto. Sakura y Tazuna podrían haber jurado que el tiempo de repente se ralentizó. Kakashi barra Kakashi sensei. Ambos gritaron. Kakashi los escuchó a tiempo para ver una espada acercándose a su cuello. Sabía que no lograría esquivarlo. Esto fue. Zabuza sonrió ante su victoria. Puñalada la espada se disolvió en agua antes de que pudiera dañar al ninja de cabello plateado. Zabuza abrió mucho los ojos al ver esto. Pero luego colocó su espada contra su espalda y tres segundos después todos pudieron escuchar y ver tres shurikens golpeando contra ella. Entonces, el espadachín blandió su espada perezosamente sobre su cabeza y desvió otra ola de proyectiles. Finalmente, lo esquivó cuando una mancha borrosa cayó e hizo algunas grietas en el piso de concreto del puente mientras lo golpeaba. Zabuza pateó al que resultó ser el tercer alumno de Kakashi, Naruto, solo para descubrir que era un clon de la sombra. Mientras tanto, el verdadero Naruto aterrizó entre Sakura y el Honin sensei. Todos pudieron verlo quitarse el protector de la frente de la boca y escucharlo gruñir. Maldita sea. Estaba seguro de que estaba lo suficientemente callado. El rubio gruñó. Zabuza se burló. El plan era bueno. Pero fuiste demasiado lento. ¿De verdad pensaste que podías atraparme así? Soy un Honin, mocoso. No hay manera de que un Genin pueda derrotarme. Zabuza se rió. Pero entonces notó que Naruto apuntaba a sus pies. El maestro de las técnicas de asesinato miró hacia abajo con curiosidad y notó que los shurikens que llegaron últimos tenían una etiqueta explosiva. Mirando hacia arriba, mostró una mirada molesta en su rostro mientras decía de manera aburrida, crudo. Kabum por suerte, Zabuza fue lo suficientemente rápido y salió ileso de la explosión. Naruto estaba molesto por haber fallado, pero aún así se alegraba de haber vuelto a ser el Honin tonto. La kunoichi de cabello rosa estaba pensando en lo contenta que estaba de que Kakashi no muriera, mientras que Tazuna pensaba que el niño era increíble. Pero Kakashi tenía un pensamiento más analítico. ¿Qué idiota pensó? ¿Realmente pensó que podría vencer a alguien del calibre de Zabuza? Era obvio que, si el clon era golpeado por detrás, el ataque al original también vendría por detrás. Ese niño es tan ingenuo. Aún así, ni siquiera yo esperaba que usara una etiqueta explosiva con la última ola. Y tengo que decir que es bueno que finalmente se haya tomado en serio lo que le dije sobre su bocaza. Kakashi estaba realmente orgulloso de que el niño considerara amordazarse para mantenerse callado. Pero aún, Naruto. No te quedes ahí presumiendo. Kakashi medio gritó, llamando la atención del rubio. Ve y ayuda a Sasuke. Si realmente deseas demostrar que eres un gran ninja, entonces demuestra que realmente puedes poner en práctica tus habilidades. Naruto fue tomado por sorpresa. Kakashi finalmente le ha dado un cambio para demostrar su valía. El rubio asintió y corrió hacia la cúpula del espejo. Zabuza vio esto y atacó a la rubia, pero fue interceptado por el ninja copia. Lo siento, Zabuza. Pero tu pelea es conmigo. ¿Lo sientes, eh? No importa, mono. Solo quería devolverle el dinero al rubio por humillarme por segunda vez. Zabuza finalmente empujó a Kakashi, rascándolo en el hombro y saltando él mismo. Pero no importa. Incluso asociado con el Uchiha, no puede vencer a Aku. Vaya, ¿no tienes confianza? Kakashi miró al espadachín con sospecha, preguntándose que le hacía tener tanta confianza en su compañero adolescente. No se puede evitar. Después de todo, las habilidades de Aku son el resultado del Keko y Genkai. Zabuza observó, mientras los ojos de Kakashi se abrían con horror. En todo caso, no esperaba a este tipo de oponente. En este momento el chico es superior a mí. Es solo su lealtad lo que lo mantiene con vida. Kakashi lo fulminó con la mirada. ¿Quieres decirme que lo encuentras como una herramienta de la que debes deshacerte cuando deje de ser útil? De hecho. Pero ya basta de eso. El demonio de la niebla hizo un sello familiar con la mano. Arte ninja. Jutsu de la niebla oculta. La niebla alrededor comenzó a espesarse nuevamente. Muy espeso esta vez. Nadie podía ver nada más allá del alcance de la comida. Zabuza. No te lo estás poniendo fácil. Declaró Kakashi. Estás olvidando que soy el maestro del asesinato silencioso. No necesito ojos. Además, con esto, tu pequeño Sharingan no podrá atraparme. Kakashi podía oír a Zabuza, pero no podía decir dónde estaba. Además, tenía razón. Aparentemente, su compañero estaba viendo su primera pelea y estudió los ojos de Kakashi cuidadosamente. Ahora, Zabuza sabía que el Sharingan no podía ver el futuro, sino hipnotizar a un oponente, leer sus movimientos y chakra y copiar sus Jutsus. En otras palabras, con la niebla alrededor, no podía incluir a Zabuza en su juego mental. Mientras tanto, Sasuke usó un Jutsu de fuego, tratando de derretir el hielo, pero resultó inútil. No puedes esperar derretir mi hielo. Permanece como está debido a mi chakra, no a la temperatura. Explicó Aku, haciendo que Sasuke lo fulminara. La joven morena estaba toda amagullada, parecía un alfiletero y estaba enojada. Miró nuevamente entre los espejos y notó una masa de cabello rubio al otro lado. Sasuke se dio cuenta de que era su compañero de equipo, pero no estaba seguro de si era seguro revelar su presencia. ¿Qué pasaría si el usuario del hielo tuviera una protección en el exterior? Corrió en dirección aleatoria. Sabía que Naruto era extremadamente perspicaz, a pesar de su estupidez, y sabría al menos no entrar a la cúpula. El plan funcionó, ya que Sasuke fue golpeado nuevamente. Naruto vio tanto el Jutsu de fuego como el intento fallido de fuga. Ahora sabía que entrar a la cúpula sería una estupidez incluso para él. Sacó uno de sus kunai, envolvió una etiqueta explosiva alrededor del mango y lo arrojó a uno de los espejos, con la esperanza de crear una ventana para que su camarada escapara. Desafortunadamente, cuando explotó, el espejo ni siquiera resultó dañado. Maldita sea. Este fue un gran Jutsu. Incluso Sasuke estaba molesto. Sabía que el plan del rubio era bueno, pero no esperaba que los espejos fueran duraderos por fuera. Aku estuvo consciente de la presencia de Naruto durante todo el tiempo. Le permitió creer que tenía el elemento sorpresa para saber más sobre este nuevo enemigo. A pesar de la táctica fallida, el usuario del hielo vio lo inteligente que era el niño. El adolescente sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el rubio lograra aprender a contrarrestar este Jutsu o liberar a su compañero de equipo. Un espejo se formó detrás del rubio, y pronto una lluvia de Senbons lo bombardeó, empujando el contenedor del zorro cada vez más cerca de la cúpula. Naruto logró superar el dolor, cuando su sensación de peligro de repente se activó. Pero ya era demasiado tarde. Había un espejo nuevo a su lado. El rubio intentó romper el espejo, pero solo se lastimó. Aku lo agarró por el cuello y lo arrojó junto al Uchiha. Estúpido. Le gritó Sasuke al rubio, que luchaba por levantarse. ¿Por qué no intentaste tomar distancia? Pero fue ignorado. Naruto creó alrededor de ocho clones y cada uno corrió en diferentes direcciones. Un intento inútil. Al igual que Sasuke, todos los narutos fueron arrojados de regreso al centro y explotaron, dejando solo el original. El vengador del clan de repente pareció haber notado algo. Naruto. ¿Crees que podrías intentarlo de nuevo? Tengo un plan. Claro. Solo dame un segundo para recuperarme, ¿quieres? Respondió Naruto un poco conmocionado y dolorido. Usted debe renunciar. Les dijo el usuario de hielo. Pero esta vez, los chicos habrían jurado que podían escuchar tristeza en la voz del mayor. Realmente no deseo matarte, pero si continúas persistiendo, te consideraré una amenaza para los sueños de Zabuza. Los dos genins del equipo 7 compartieron miradas y asintieron. Naruto creó otro conjunto de clones, esta vez 12, y les ordenó cargar en las aberturas entre los espejos. Como era de esperar, todos quedaron impresionados. Pero sorprendentemente, cuando Aku estaba a punto de darle otro golpe al original, el único Naruto que quedaba, su muñeca quedó atrapada. El chico enmascarado, sorprendido, miró a su captor. Era Sasuke, quien estaba sonriendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo? Es imposible que un ojo humano siga mis movimientos mientras uso este jutsu. Preguntó el niño, curioso. La morena es la primera en gestionarlo y capturarlo. No pudo evitar tener una mirada inquisitiva debajo de su máscara, cuando notó la sonrisa de Uchiha. Es posible que el ojo humano no pueda seguirlo. Sasuke levantó la cabeza, revelando sus ojos al usuario de hielo. Eran rojos, igual que el ojo izquierdo de Kakashi. Pero en el caso de Sasuke, su ojo derecho tenía solo dos tomores, girando lentamente, mientras que el izquierdo tenía solo uno, sin moverse en absoluto. Pero el Sharingan no es un ojo cualquiera. Gritó, listo para asestar el golpe. Huelga había silencio. Dos figuras estaban quietas. Aku finalmente dio un paso atrás, alejándose de Uchiha, mientras se sostenía el estómago por el dolor. Se negó a caer. Sasuke por otro lado, Naruto vio todo. Y estaba aterrorizado. Sasuke había tenido sembons a la altura del corazón. Comenzó a correr para atrapar a su compañero antes de que cayera al suelo. Sasuke. El rubio gritó, Sasuke, ¿estás bien? Por supuesto que estoy bien, idiota. Sasuke hizo una mueca de dolor. Es absolutamente normal cuando tienes el maldito sembon en tu corazón. Idiota. ¿Qué diablos estabas pensando? No tuvo respuesta. Sasuke solo estaba mirando al cielo. Él, él todavía está ahí afuera. Mi, hermano. Juré que, lo mataré. Sasuke comenzó a hablar. Su voz se estaba volviendo más débil. Supongo, esto, es tan, lejos, como, yo, Gooro, sus ojos se han cerrado. Naruto intentó encontrar el pulso, pero no había nada. Bajó la cabeza, permitiendo que las sombras ocultaran su rostro del mundo. Pero Aku pudo ver caer las lágrimas. Ya cretino. Se supone que eres mi rival. No mueras, Sasuke. ¿Es esta la primera vez que ves morir a tu camarada? Preguntó Aku sin emociones en su voz nuevamente. Deberías sentirte honrado de tener uno como él. Murió protegiendo a su compañero de equipo cuando uno estaba en peligro y murió luchando, para que tú pudieras cumplir tus sueños. ¿Pero qué pasa con sus sueños? Naruto gruñó, sin darse la vuelta. ¿Cómo se supone que cumplirá sus sueños cuando esté muerto? El usuario del hielo se acercó al espejo y lentamente comenzó a hundirse en él. Proteger a tus camaradas, al precio de tus sueños. Eso es lo que significa estar listo para hacer un sacrificio. Hacer un sacrificio en el fragor de la batalla, eso es lo que significa ser un shinobi. Finalmente estuvo nuevamente dentro de su espejo y comenzó a mirar al rubio, esperando que se moviera. Naruto gruñó de nuevo. Y llegó la oscuridad. Todos quedaron sorprendidos por la repentina oscuridad. Pero lo más impactante fue la repentina tormenta. Las olas en el mar debajo del puente golpeaban con fuerza, como si intentaran destruir los pilares de la construcción. Los truenos, que iluminaban el cielo y el puente, rugían como bestias y se acercaban hacia la cúpula. Naruto gruñía más salvajemente cada segundo. Muy pronto, fueron los gruñidos de la bestia. Los ojos de Aku se abrieron bajo su máscara, cuando vio la camisa y el chaleco de Naruto ardiendo, revelando su marca de nacimiento. Estaba brillando de color rojo. Antes de que el usuario del hielo pudiera mirar más de cerca, una repentina explosión de luz roja lo cegó. Una vez que recuperó la vista, vio al rubio rodeado por una columna de energía roja en espiral. Era chakra. Pero se sintió diferente. Asqueroso, malicioso, sanguinario, oscuro, retorcido. Entonces notó que el rayo golpeaba al genín, pero no le hacía daño. Era como si el chico lo estuviera absorbiendo. El cabello de la rubia se volvió más salvaje que originalmente. Por lo que pudo ver en el rostro del niño, la marca de su bigote se hizo más gruesa. Las uñas se convirtieron en garras y sus músculos se desarrollaron mejor de lo posible para cualquier persona menor de 16 años. El pilar de chakra rojo se dispersó, dejando al rubio en sus llamas. Cuando cayó otro rayo, Aku podría haber jurado que vio la sombra de un canino con múltiples colas en lugar de las que debería proyectar el cuerpo del genín. En el aire, apartado del fuerte viento, flotaba una inhumana sed de sangre. Sakura y Tazuna se sintieron increíblemente enfermas y débiles debido a la sensación. Los dos honins que luchaban, por otro lado, sudaban y temblaban. Zabuza creía que era otro truco de Kakashi. El ninja hoja de cabello plateado, por otro lado, temía que habría un infierno en la tierra si no hacía algo. Konoha, la torre del okage. El tercero kage estaba leyendo otro informe traído por el equipo de Chunins que envió unos días antes para patrullar tierra en la parte norte del país. Estaba muy contento de que no hubiera problemas graves en la zona. El anciano tomó su té cuando de repente su taza se rompió. Loro kage lo miró fijamente durante un rato, sabiendo muy bien que era un mal presagio. Luego su rostro mostró un signo de preocupación y miedo, mientras su mente, por razones desconocidas, seguía mostrando a esta persona. Naruto, susurró. Wave country, el lado de la construcción del puente. Soplaba un fuerte viento. Se originaba en el rubio que tenía delante. El rayo rojo también gritaba desde su cuerpo. Aku estaba preocupado. Nunca antes había sentido algo así. ¿Quién era ese niño? El rubio finalmente se giró hacia el usuario de hielo. Su rostro aún estaba oculto en las sombras, revelando sólo dos puntos rojos ardientes. Aku lo supo de inmediato, eran sus ojos. Estaban tan llenos de odio y sed de sangre. Eran de un odioso color rojo sangre en lugar de un azul profundo y cariñoso. Y el iris fue cortado. El rubio finalmente habló, con un tono doloroso y odioso, que podría asustar incluso a un kage. Te voy a matar. El viento soplaba fuerte. Era como si Naruto fuera la fuente de un taifú. Llamas de chakra rojo en el cuerpo del rubio, ojos rojos sangrientos, barras afiladas, brazos y hombros ridículamente musculosos, el aura de odio puro, relámpagos rojos, corrientes eléctricas corriendo a través de los embons, que Aku empaló en la carne del chico y luego ardió como todas las heridas sanaron instantáneamente con el silbido. Fue aterrador. Fue como ver la tormenta misma. Sus heridas, susurró Aku con asombro. Se están curando muy rápido. Y sus ojos, que sed de sangre, debo derrotarlo ahora. Lanzó sus embons, intentando terminar esta pelea. Pero cuando sus embons estaban a mitad de camino, el rubio rugió, provocando una onda de choque tan fuerte que los proyectiles fueron desviados. El usuario del hielo se sorprendió. Tanta fuerza solo en el grito. Entonces el rubio salió disparado hacia adelante. Aku apenas se dio cuenta cuando se movió y desapareció dentro del espejo. Naruto se detuvo. Una nueva ola de agujas fue enviada volando hacia él. El contenedor del zorro los atrapó fácilmente y los arrojó hacia atrás donde vio a su enemigo. No, corrección. Supresa. Desafortunadamente, el falso cazador Nin desapareció de nuevo. Enojado por esto, el rubio enloquecido agarró el espejo más cercano y golpeó el siguiente con él. Aku, que apareció en el espejo superior, vio esto y se horrorizó. Este niño ahora era lo suficientemente fuerte como para romper sus espejos con fuerza bruta. Tenía que terminar esto rápido. Entonces apareció en todos los espejos a la vez y arrojó sus enfons. Todos golpearon, pero el rubio pareció incluso estremecerse. Él simplemente rugió de nuevo, disparándoles de vuelta. Ahora él mismo saltó al espejo superior, lo agarró y lo arrojó al suelo. Mientras el rubio caía, Aku saltó del espejo detrás de él, realizando nuevos sellos manuales. Estilo de hielo. Borde penetrante de ventiscas. Llamó, y a su alrededor aparecieron cuatro katanas hechas de hielo. Naruto miró hacia arriba, apretando sus dientes ahora con colmillos. Una vez que tocó el suelo, desapareció antes de que el usuario de hielo tuviera la oportunidad de golpear con su jutsu. Aku miró a su alrededor y trató de esconderse en el espejo, pero cuando estaba a punto de saltar a uno, sintió que alguien agarraba su rostro enmascarado y lo apretaba contra el suelo con una fuerza increíble. Abrió los ojos y se encontró debajo del rubio. ¿Qué pasa? Preguntó Naruto apretando los colmillos. Defiéndete. Levantó la voz y golpeó a Aku con un poderoso puñetazo en la cara. Luego lo agarró por el cuello y lo levantó lo más alto que pudo, liberando aún más chakra. Lucha conmigo, Kowa-a-a-ar. Rugió. Sakura estaba sudando frío. Nunca antes había sentido tanta ira y sed de sangre. Fue antinatural. Estaba temblando tanto que apenas podía sostener su cuna y... ¿Qué está pasando ahí fuera? Ella pensó. ¿Qué es este poder? Espero que no les pase nada malo a Sasuke y Naruto. Tazuna cayó de rodillas. Tanta malicia en el aire, bombardeando sus sentidos. Fue insoportable. Era sorprendente porque no se había desmayado todavía. Kakashi estaba nervioso. Estaba concentrado en Zabuza entonces, ya que era realmente peligroso. Pero ahora estaba preocupado por su estudiante rubio. Podía sentir la explosión de un siniestro chakra. Maldita sea, Naruto. Pensó. ¿Está roto el sello? El honin se tomó su tiempo y se concentró en el chakra. No. Por suerte, simplemente está agrietado, por lo que se pierde parte del chakra del zorro, pero aún se mantiene. Lo que significa que las cosas todavía están lo suficientemente bien como para salvarlos. El ninja de cabello plateado abrió uno de los bolsillos de su chaleco y sacó un pergamino. Lo abrió, se cortó el pulgar, untó un poco de sangre en el pergamino, lo cerró e hizo un sello con la mano mientras sostenía un pergamino. Dime, Zabuza. Ya que ambos somos personas ocupadas, ¿te importaría hacer un trato? Preguntó en voz alta. ¿Un trato? ¿Qué tipo de trato exactamente? Fue una pregunta del espadachín. Kakashi sonrió bajo su máscara. Realmente simple. Si puedes darme al menos un golpe, me rendiré. ¿Qué dices? ¿O es que el gran maestro del asesinato silencioso ha perdido su toque? Ja. ¿Crees que soy lo suficientemente estúpido como para caer en algo tan ridículo? Puedo ver que estás tramando algo. Zabuza se rió entre dientes. Pero Kakashi no respondió. Solo un empujón más y se acabó. Pensó Kakashi. Aku estaba luchando. Hizo todo lo que pudo para liberarse. Pero su oponente era demasiado fuerte, liberó todo ese chakra rojo y se llevó todo lo que reunió. No lo puedo creer. Lloró mentalmente. Su chakra es tan fuerte. Está destrozando el mío. ¿Quién es ese niño? Entonces el rubio levantó su mano libre hacia el cielo y todo ese chakra rojo parecía haberse reunido allí. Lo cerró en un puño y en una fracción de segundo, acarició a Aku en la cara, enviándolo por el aire, rompiendo el espejo y a unos metros de distancia. Mientras el joven compañero de Zabuza rodaba, su máscara se rompió. Los espejos que quedaron se derritieron rápidamente, cayeron al suelo y Naruto corrió hacia su presa. Aku simplemente levantó la cabeza, sin molestarse en levantarse. Su máscara se cayó de su rostro, revelando un rostro de aspecto muy feminista. Uno por el que podrías confundirlo con una chica. Zabuza. Te he fallado. Lloró mentalmente. No puedo derrotar a este niño. Naruto se estaba acercando. Listo para dar el golpe final. Ya no te sirvo. Cerró los ojos, esperando el final. Pero nunca llegó. Abrió los ojos y vio al rubio, luchando. ¿Estaba peleando consigo mismo? No, estaba temblando. Con miedo y disgusto. Aku podía ver claramente las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué estás dudando? Preguntó el adolescente, levantándose y sin molestarse en quitarse el polvo de la túnica. Me has derrotado. Tienes la oportunidad de acabar con mi vida. No. Susurró Naruto, pero Aku pudo oírlo. ¿Por qué no? Maté a tu amigo. Es justo que me quites la vida por ello. Al escuchar esto, el rubio retiró su mano, todavía temblando. He matado una vez, y lo odio. Los ojos del usuario de hielo se abrieron ante eso. Cuando maté a ese hombre, incluso si fue en defensa propia, me vi como todo lo que odio. La gente en mi pueblo sigue intentando quitarme la vida casi todos los días. Mi primer asesinato me demostró que al matar soy igual que ellos. No importa cuáles sean las circunstancias, seré igual que ellos en cada vida que tome. Naruto lloró. Solo ahora alguien se daría cuenta de que ya no era la bestia enloquecida, sino un venerable niño preadolescente. El corazón de Aku sangra por las palabras que pronunció este niño. Él sonrió cuestionablemente. Dime, por favor. ¿Tienes, alguien precioso para ti? ¿Eh? Naruto no podía entender. ¿Personas preciosas, aquellas que encuentras preciosas, las tienes? Preguntó el adolescente nuevamente. Pero en lugar de responder, Naruto bajó la cabeza. Seguro que tenía gente cercana a él. ¿Pero eran preciosos? El viejo Okage, Anko, su prima, Iruka, equipo 7. Yo, no lo sé. Susurró el rubio. ¿Por qué? Aku le dedicó una cálida sonrisa. Porque, si los tienes, estarás dispuesto a protegerlos, incluso si eso significa llegar al extremo de quitarle la vida a otra persona. Naruto le dio una mirada de miedo. ¿Matar a alguien solo para satisfacer a alguien? Dijiste que no te gusta matar. Pero, si eso significa que puedes protegerlos, y no tienes otra opción, entonces tienes la voluntad de romper eso y hacerlo, solo para que puedan apreciarte más tiempo. Si significa, que pueden reconocer tu existencia. ¿Es por eso que trabajas con ese psicópata de Zabuza? ¿Es por eso que mataste a mi amigo? El rubio rugió enojado. Sí. ¿Por qué? La sonrisa de Aku simplemente se hizo más amplia. Porque es gracias a él que vivo. Mi infancia no fue tan placentera. Fui amenazado por algo más allá de mi control. Por algo dentro de mi sangre. Kekkei Genkai. La habilidad genética, la habilidad, el Jutsu, transferido de generación tras generación a través de su material genético, durmiendo dentro de nosotros hasta que experimentemos algo que lo obligue a usarlo. Crecí en el país del agua, que para entonces estaba en la guerra de purga, ya que nuestro Mizukage temía a aquellos con Kekkei Genkai. Cada uno de los útiles ejecutados. Mi familia ocultó sus habilidades del mundo incluso antes de mi nacimiento. Sin embargo, no todos los secretos pueden permanecer ocultos del mundo para siempre cuando uno ignorante es todo lo que se necesita. Traicionado por aquellos en quienes más confiábamos, mi familia. Fue asesinado. Solo yo sobreviví gracias a su corazón. Un año de soledad, nadie se molestó en ayudar a un niño. Yo simplemente existí. Pero era innecesario. Entonces vino. Zabuza. Él estaba allí. Salvarme fue la primera y única vez. Cuando se le permitió que su humanidad tomara el control. Él nunca esperó comprensión de mi parte por pensar en mí como un arma, pero por alguna razón no podía odiar por eso. Por mucho que amaba a mi familia, él fue el primero en reconocerme sinceramente. Quise decir algo para alguien. Por eso es tan valioso para mí. Una sola lágrima corrió por su mejilla. Aku inhaló un poco de aire rápidamente y sacó un kunai. Pero ahora que le fallé, no tengo motivos para seguir viviendo. Por favor, mátame. Kakashi siguió esperando concentrándose. Sintió que el chakra demoníaco desaparecía, lo cual se alegró, pero aún tenía que lidiar con el asesino. Pero ahora estaba listo. Si no puedes manejarme, Zabuza, entonces te sugiero que lo dejes. Todavía hay una oportunidad para ti. Gritó, presionando el pergamino contra el suelo. Ahora esperó el momento adecuado. Ja. Como si pudieras vencerme así de fácil. Si pudiste, ¿por qué no lo hiciste antes? Llegó la pregunta. Esa fue su señal. ¿Por qué esperé esto? El Leaz Honin canalizó algo de chakra en el pergamino, y la marca en él lo rodeó. En los siguientes segundos, Kakashi escuchó el grito de dolor. Funcionó. Estilo tierra. Invocación. Trampa oculta para perros. Explicó Kakashi en voz alta, girándose hacia su izquierda, donde ahora podía ver a su oponente, quien ahora estaba sostenido por perros, obligándolo a deshacer lentamente el jutsu. Finalmente te atrapé. No tienes idea de cuánto tiempo me tomó decirte que estabas en esta dirección. ¿Pero cómo? ¿Perros? No conocías mi olor. Zabuza gruñó con incredulidad. No. Pero afortunadamente, tenías mi olor en tu espada. Kakashi caminó hacia Zabuza y lo miró con atención. No puedo creer que estés detrás del constructor del puente. ¿No sabes lo que están sufriendo? ¿Cuánto te está pagando gato para hacer este país más miserable? Estas gente tienen el sueño de ser un país libre. No lo hagas ¿no te importa eso? Tienes razón, mono. Me importa un cominoso sueño. Tengo mi propio sueño. Un sueño para acabar con ese maldito kage, que sigue matando a todas estas personas solo por su capacidad genética. Entonces lamento hacer esto. Deberías sentirte honrado, Zabuza. No terminaré contigo con otro jutsu que copié. Te mostraré mi propio jutsu original. Admitió el líder del equipo 7. Entonces realizó la secuencia necesaria de sellos manuales y pronto, su mano derecha quedó completamente cubierta de electricidad. Está acumulando mucho chakra. Puedo decir que este jutsu debe tener una gran patada si necesita reunir tanto en una sola mano. Pensó Zabuza. Raikiri. Gritó Kakashi. Ahora estaba a punto de asestar el golpe. Finalmente, llegaría a su fin. Huelga para sorpresa de Kakashi y Zabuza, el jutsu nunca alcanzó al objetivo original, sino a otra persona. Aku. Empalado en el corazón por el Raikiri. Kakashi fue tomado por sorpresa. Los perros desaparecieron cuando Zabuza rugió de pura rabia. El ninja de cabello plateado intentó evitar el ataque, pero el cuerpo de Aku se lo puso difícil. Con lo último de sus fuerzas, el compañero del asesino hizo un sello con la mano, y el espejo de hielo, del cual pudo salir y salvar a su maestro, se convirtió en una lanza de hielo y se lanzó hacia el ninja hoja. Kakashi vio el proyectil, así como a un espadachín enfurecido, que ahora estaba a punto de decapitar a su enemigo. Por suerte, Kakashi escapó. Logró sustituirse por un poco de malera. Zabuza estaba muy furioso. Naruto todavía estaba allí. Sin mover un músculo, mientras la niebla finalmente comenzaba a levantarse. Aku desapareció de donde estaba originalmente. No entendió por qué. Pronto, notó algo rosado no muy lejos de él. Sabía muy bien quién era. Sakura. Naruto. Ella llamó felizmente. ¿Estás bien? ¿Dónde estás Asuke? El rubio no respondió. Ella se preocupó cuando notó su reacción. Naruto, por favor dime que está bien. Por favor. Ella lloró. El chico simplemente se hizo a un lado, para que la kunoichi en entrenamiento pudiera ver a la morena tirada en el suelo, luciendo como un alfiletero. Se quedó allí un rato hasta que, finalmente, echó a correr. Mientras Sakura pasaba junto al rubio, este notó algo en ella que le dolió más de lo que esperaba. Ella estaba llorando. Tazuna, que sabía que no debía quedarse atrás, hizo un breve contacto visual con Naruto, mirándolo y diciéndole que lo sentía. El rubio no miró a sus compañeros de equipo. Su corazón no pudo soportarlo. Zabuza siguió blandiendo su espada como loco. Enojado con el Leaznin que tenía delante, que estaba jugando con él. En este momento, solo podía usar su brazo derecho, ya que Kakashi rompió el otro. Por suerte para él, Kakashi tenía un corte grave en el costado y ahora ambos tuvieron cuidado. Cuando los dos se detuvieron para tomar aliento y pensar en sus estrategias, se escucharon aplausos. Todos se volvieron hacia donde venía el sonido. Allí, al borde del puente, Zabuza, el constructor del puente, los genins y sus honin pudieron ver un gran grupo, no, un ejército de matones. Todos ellos estaban armados con algún tipo de arma, desde katanas, najinatas y ballestas hechas profesionalmente hasta garrotes hechos a mano. Entre ellos, en la primera fila, había una persona que realmente no esperaban ver. Era un hombre bajo, vestido como cualquier otro hombre de negocios, con gafas de sol redondas y que poseía un bastón con piedras preciosas. Ese hombre también tenía su brazo derecho enyesado. Era Gato. Bueno, bueno, bueno. Miren, muchachos. Parece que el gran demonio es solo una deformación débil y coja de un hombre. Él dijo. ¿Gato? ¿Cuál es el significado de esto? Zabuza preguntó groniendo. Para ser franco, encontré que esta era una oportunidad perfecta para deshacerme de ti, Zabuza. ¿Qué? ¿Estás tratando de decirme que nunca pagarás por mi servicio? Exactamente. No lo tomes como algo personal, Zabuza. Es solo un negocio. Ustedes, los ninjas perdidos, son demasiado caros para mi gusto. Así que, cada vez que terminas con la misión, simplemente ordeno que los maten. Y como son por lo general, estoy exhausto después del trabajo para el que los contrato, es bastante fácil para mis hombres deshacerse de ellos. Sonrió al ver como Zabuza le lanzaba una mirada que prometía la muerte. Bueno, mono. Parece que nuestra pelea ha terminado. Como ya no soy el empleado de Shorty, lo que significa que Tazuna lo salva, no tenemos ninguna pelea. El espadachín le habló a Kakashi con la mayor calma que pudo, recibiendo una respuesta del Siempre estoy cojonin' de cabello plateado. De hecho. Supongo que tienes razón. Entonces, Rato miró a su alrededor y finalmente centró su mirada en el muerto Aku. La chica del cabello rosa puede tener suerte y quedar libre para entretenerme más tarde. El resto de ustedes morirán. Y en cuanto a este pequeño punk, Rato se acercó al cadáver, que estaba a solo unos metros de él. Y empezó a patearlo. Le tengo algo por romperme el brazo. Toma eso, inmundicia. Toma eso. Y este. Y otro. Naruto estaba mirando esto con incredulidad. Ese hombre bajo, que era el capo que aterrorizaba a Wave, estaba pateando el cadáver de un niño. Fue repugnante. Para. Gritó y corrió hacia adelante. Déjenlo en sola. Corrió y corrió, hasta que fue atrapado por su Sensei. Naruto. Basta. Cálmate. Usa tu cabeza. ¿Y qué te pasa, Zabuza? ¿No vas a hacer nada? Chico. Cállate. Momochi gruñó. Aku está muerto. ¿Qué importa ahora? ¿Qué? ¿Quieres decir que te quedarás aquí y dejarás que lo traten como a un perro? Aku y tú estuvieron juntos durante años. ¿Eso no significa nada para ti? Está bien. Ya es suficiente, Naruto. Cálmate. Kakashi intentó calmar al rubio. Zabuza no es el enemigo aquí. Al menos ahora. Explicó la situación de la forma más sencilla posible. Esperaba que esta explicación hiciera que su alumno se calmara. Pero sus palabras no le afectaron. Cállate. Por lo que a mí me importa, él es el enemigo aquí. Aku no solo estaba trabajando para ti. Vivió para ti. Eras precioso para él. Nunca tuvo un sueño propio. No me importaba. Lo mal que se sentía. Todo lo que siempre quiso fue ver tu sueño hecho realidad. Y dio su vida por ti. ¿Eso no te importa? ¿Estás tratando de decirme que cuando me haga fuerte, voy a tirarlo como un cuchillo que ya no se puede afilar ni usar? ¿Eh? Luego se hizo el silencio, interrumpido solo por las olas debajo del puente inacabado. La extraña aura se podía sentir en el aire. Era el espadachín. Pero no era una intención asesina lo que se podía sentir. Era diferente. Podría sentir una sensación de frío y tristeza. Era pesado. Entonces el rubio vio algo a los pies del asesino. Algo que realmente no esperaba del hombre llamado demonio. Lágrimas. Callarse la boca. Dijo Zabuza, claramente tratando de luchar contra las lágrimas sin éxito. Kakashi estaba sinceramente sorprendido. Este hombre, que mataba sin arrepentimiento, que estaba a punto de quitarle la vida a un anciano, quedó afectado por las palabras de un niño. Tus palabras me duelen. Me duelen más que la espada más afilada. Él era demasiado empático. Siempre fue él, quien dudó en quitarle la vida a otra persona. Y ahora, maldito sea, siento su dolor. Puedo sentir mi corazón. Sangrando de tristeza y arrepentimiento que he estado ignorando durante todos estos años. Siempre ignoré ese sentimiento, pero tú, mocoso, lograste hacer que estos sentimientos fueran demasiado fuertes para ignorarlos. Volvió la cabeza. Naruto podía ver sus ojos claramente ahora. Tantas lágrimas saliendo de sus ojos. Sus ojos tristes, que probablemente nunca volverían a sonreír. El espadachín soltó su espada y se quitó las vendas, dejando al descubierto su rostro. Estaba exponiendo sus dientes afilados mientras mostraba su rostro arrepentido. Chico. Dime tu nombre. Naruto quedó en shock por un momento. Realmente esperaba encontrar un demonio bajo esa máscara. Apenas comprendió lo que dijo el asesino. N. Naruto, Uzumaki Naruto. Zabuza se limitó a mirar al chico por un rato más. Mirándolo, como si buscara algo. Finalmente sonrió y se giró para mirar a Gato. Uzumaki Naruto, ¿eh? Gracias chico. Cuando esto termine, creo que seré tu dueño por primera vez. He estado luchando contra muchos enemigos. Algunos de ellos eran mucho más fuertes, que no tuve más remedio que escabullirme. Algunos de ellos fueron lo suficientemente fuertes como para atraparme. Pero tú, eres diferente a cualquiera de ellos. Eres el primero en romperme, sin siquiera darme un puñetazo. Lo puedo decir, tú eres algo más. Un shinobi cuyo corazón no es debilidad, sino fuerza. Sakura siguió llorando. El chico que amaba estaba muerto. Ella no pudo soportarlo. Ella simplemente fue colocada en el mismo equipo que él. Para ella, era una señal de que podía tener un futuro con él. Y ahora estaba muerto. Tazuna no estaba tratando de consolarla, ya que no quería lastimarla más. Sabía que a veces hay que dejar que la gente llore y se la mente. Por ahora. Después de todo, eso es lo que nos hace humanos. Sakura. No me estás facilitando la respiración. Llegó un susurro. Ella levantó la cabeza. Era Sasuke. Él todavía estaba vivo. Sasuke. Ahora susurró, temiendo poder estar imaginando cosas. Pero era verdad. Sasuke. Estás vivo. Ella lo abrazó con toda su alegría, con profundidad en sus gemidos de dolor. Gracias a los dioses. Simplemente estaba inconsciente. Él pensó. Sakura ayudó a Sasuke a levantarse. Una vez que estuvieron de pie, caminaron hacia sus compañeros de equipo. Kakashi-sensei. Sasuke está vivo. Simplemente está debilitado. Anunció Sakura. Kakashi sonrió al escuchar esto. Zabuza agarró el mango de su espada y la levantó, listo para atacar. Al ver esto, Rato se alejó, pero mantuvo su sonrisa, ya que tenía un ejército de matones detrás de él. Vaya, Zabuza. Realmente crees que puedes derrotarme. Ni siquiera tú puedes vencer a tantos. Y tus aliados actuales también parecen cansados. Estás acabado. Rato se rió entre dientes. Eran unos 60 contra 6. Los ninjas intercambiaron miradas, listos para luchar hasta el final. Entonces una flecha aterrizó ante Gato. Saltó de miedo, seguro de que iba dirigido a él. Miró hacia adelante y lo que vio lo asustó. La gente de Wave estaba organizada como un ejército. Mal, pero decidido. Todos gritándole a Gato que se rinda o que se vaya de su país. Frente a la multitud estaba un niño familiar de 9 años con una ballesta. Ya tuvimos suficiente de ti, Gato. Ya no te tenemos miedo. Si quieres que nos sometamos, entonces tendrás que matarnos a todos y cada uno de nosotros. Gritó Inari, haciendo que toda la multitud lo aprobara. Muchos de los matones se mantuvieron firmes, pero la mayoría comenzó a huir. Se suponía que debían luchar contra esto. Olvídalo. Rato estaba a punto de huir, pero uno de los matones lo empujó a un lado, esperando que la gente de Wave los perdonara si ponía sus manos sobre el hombre que les hacía la vida imposible. Antes de que se diera cuenta, Zabuza estaba delante de él. Za, Zabuza. Por favor, no, no me mates. Yo, te pagaré el doble del precio si me dejas ir. ¿Qué haces? Nunca llegó a terminar. Su cabeza rodó por el suelo y cayó al mar. Rato ya no existía. Mientras los matones restantes se alejaban, la gente aplaudió. Finalmente fueron libres. Siete días después. Los días pasados. Zabuza enterró el cuerpo de Aku en la colina solitaria no muy lejos del puente, reconocible por sólo un árbol de Sakura que crecía encima de ella. Ese árbol estaría ahora decorando su tumba. Y la colina se llamó cama de Aku. Porque así era el cuerpo de Aku. Como si no estuviera muerto, sino dormido. El puente, durante la semana pasada, finalmente estuvo completo. Fue tan hermoso. Ahora la gente de hora y fuego podría cruzar el puente y el país volvería a levantarse. El equipo siete estaba listo para ser el primero en caminar sobre él. Sí, era el día en que partirían. Incluso Zabuza los estaba despidiendo. ¿Estás seguro de que no quieres venir con nosotros, Zabuza? Estoy seguro de que Loro Kage te daría la bienvenida en sus filas. Kakashi le preguntó. ¿Estaba seguro de que la aldea utilizaría a alguien de sus habilidades? Ja, pocas posibilidades, mono. Preferiría quedarme aquí una semana más hasta que mi brazo esté lo suficientemente bien y luego creo que viajaré por el mundo. ¿Quién sabe? Tal vez Aku regrese a algún lugar por ahí. Se preguntó el espadachín. Sabía que Kakashi le ofrecía un nuevo hogar, pero prefería ver mundo. Tal vez esperaba encontrar un niño que lo redimiera de lo que le hizo Aku. Oh, vamos, sin cejas. ¿Estás seguro de que no quieres quedarte con nosotros? Le preguntó Naruto, sonriendo como loco. Zabuza solo le dio una mirada divertida. Después de un rato, sonrió bajo su máscara. Lo siento, mocoso. Ya he tomado una decisión. Pero si nos volvemos a encontrar en algún lugar, tal vez te enseñe algo de Kenjutsu como venganza. Al oír eso, el rubio apareció de repente ante él, con estrellas en los ojos. ¿Lo dices en serio? Preguntó emocionado. Su emoción hizo que su equipo y el espadachín sudaran, mientras Tazuna y su familia se reían entre dientes. Bueno, entonces supongo que aquí es donde nos despedimos. Preguntó el constructor del puente. Supongo que sí. Respondió Kakashi. Inari rompió a llorar. Naruto. Por favor, visítanos pronto. ¿De acuerdo? Gritó. La única respuesta que recibió de su hermano mayor fue un pulgar hacia arriba y una sonrisa descarada. Después de que todos se despidieron, el equipo 7 finalmente se mudó. Tsunami no pudo evitar notar que Inari estaba llorando, ya extrañaba a Naruto, mientras su padre estaba pensando profundamente. ¿Pasa algo, padre? Preguntó ella, llamando su atención. He estado pensando en algo para el pase durante 5 días. Y finalmente lo he decidido. ¿En qué? Este puente merece un nombre. Así que lo nombraré en honor a quien cambió nuestro país y nos enseñó de qué se trata el coraje. Ahora todos a su alrededor tenían curiosidad, incluso Zabuza. En honor a esa persona que cambió a Inari. ¿Te refieres a...? El espadachín estaba a punto de terminar la pregunta, cuando recibió la respuesta. Así es. A partir de este día, este puente será conocido como el gran puente de Naruto. Todos vitorearon al oír beso, mientras Zabuza sonrió de nuevo. Tenía razón en aquel entonces. Ese niño era otra cosa. Ubicación desconocida. Los murciélagos buscaban una salida y el agua seguía goteando del techo de la cueva, rompiendo el silencio cada pocos segundos. Una figura encapuchada se acercó al rincón más oscuro. Allí, estaba mirando una silueta con, al parecer, cabello puntiagudo. Pronto habló con un tono de barítono profundo. N barra A. Como Tony Hayao e Arlboe en en Wow. Wrat of the Lich King, ¿qué tienes que informar? Él lo ha despertado. La silueta respondió, y su respuesta fue seguida por otra. Acaba de despertar y ya era impresionante. El encapuchado se limitó a mirarlo unos segundos más. Finalmente, rompió el silencio. Ya veo. Entonces los engranajes del destino comenzaron a moverse. ¿Qué quieres que hagamos ahora? ¿Deberíamos decírselo? No. Todavía no. Por ahora solo míralo. ¿Y el otro? Míralo también. Buscó debajo de su túnica y sacó una máscara. Luego se lo puso. No tengo ninguna duda de que se revelará pronto. La pregunta es a quién irá atrás. La silueta asintió y se hundió en el suelo, mientras la figura se alejaba. El tercero Kage estaba mirando a la aldea, orgulloso del éxito del equipo 7. Estuvieron en su oficina esta mañana para informar y escuchar que no solo pudieron proteger a Tazuna de un ninja desaparecido de rango A, sino también persuadirlo para que cambiara de bando y se hiciera cargo del criminal autoproclamado señor de Weifigato. Era algo realmente digno de escuchar. Le sorprendió escuchar lo bien que se desempeñaron los tres genins. Estaban en el camino correcto hacia la grandeza. Ahora, mientras el sol se escondía detrás del horizonte, dándole al cielo un tono dorado, Sarutobi se preguntaba sobre el futuro. Quizás a Naruto le iría bien como Okage. Sakura quizás se convierta en una de las mejores kunoichi de la nueva generación. Y Sasuke, tal vez todavía podría salvarse de buscar venganza. Kakashi realmente tenía un equipo prometedor. Noche. Calles de Konoha. Las calles estaban vacías, lo cual era bueno para ciertas dos personas. Niños para ser precisos. Desde su regreso esta mañana, el equipo 7 tuvo tres días libres. Es decir, ni siquiera tenía necesidad de entrenar, solo para poder relajarse y descansar. Naruto simplemente decidió usar este tiempo libre y entrenar, por supuesto. Ahora, el rubio y su amiga de la infancia, Anko, después de su sesión de entrenamiento, se dirigieron a Ichiraku, el puesto de servicio de ramen favorito de Naruto. Por suerte para ella, tenía empacado su favorito. Dango. Dime, Anko. ¿Qué crees que diría nuestro sensei si nos atrapara con este nuevo jutsu tuyo? ¿No se asustarían o algo así? Le preguntó el rubio, ganándose una mirada divertida de su parte. Después de unos segundos de pensar, sonrió. No te preocupes, Naruto. No es como si estuviéramos tratando de matarnos unos a otros. Ella respondió. Entonces, su rostro cambió a uno de decepción. Aunque eso solo significa que fuimos demasiado blandos el uno con el otro. El sudor de Naruto cayó al escuchar eso. ¿Pero qué esperabas? A ella le gustó duro. Le gustaba recibir moletones y le gustaba lastimar a los demás. Para ella, eso simplemente significó que el entrenamiento fue bueno. A ella le gustaba pelear. Naruto estaba tan sumido en sus pensamientos que ella fácilmente lo atrapó por el cuello. Anko lo estranguló levemente, dándole una sonrisa sádica. Así que la próxima vez que entrenemos, usaremos armas afiladas y nos cortaremos unos a otros. ¿Me entendiste? Le preguntó en voz alta. Naruto apenas pudo asentir mientras su piel se volvía azul. Finalmente ella lo dejó ir. Es bueno escucharlo. Ahora vamos a comer algo. Y empezó a correr, arrastrando al rubio como si fuera un muñeco de trapo de tamaño natural. Más tarde. Cerca del apartamento de Anko. Los dos se sintieron bien. Ellos comieron. Hablaron más. Discutieron por una cosita sin importancia, ya que la charla de Anko sobre el cabello de la rubia fue de poca importancia. En realidad. Como estaban cerca de su complejo de apartamentos, Naruto estaba a punto de girar hacia su apartamento, cuando fue detenido por una mano en su hombro. No tan rápido, Naruto. Anko lo detuvo, hay algo que quería preguntarte y creo que este es el momento adecuado para hacerlo. Naruto giró la cabeza para mirarla. Tenía curiosidad sobre que quería preguntarle. Pero de alguna manera sintió que lo sabía. Sobre tu misión en Oici esa pelea con ese usuario de hielo. Dijiste que hubo un momento en el que te sentiste diferente. Como si alguien estuviera tratando de arrancarte el alma. ¿Qué? Ella nunca pudo terminar, ya que alguien apareció junto a ellos. Vamos, vamos, Anko. No deberías molestar a Naruto. Estoy seguro de que lo que sea que le pasó en la misión es algo con lo que se puede lidiar. ¿Verdad, Naruto? Preguntó un hombre, dándoles a los dos una cálida sonrisa. Sin embargo, Anko no pareció afectada y le dio una patada en la ingle. Hizo, idiota. Gritó mientras el pobre caía de rodillas, gritando de dolor y sosteniendo su orgullo herido. Estaba en medio de una discusión y tú irrumpiste y arruinaste todo. Ahora no estoy de humor para divertirme con él. El sudor de Naruto cayó. Él conocía su definición de diversión. Hizo, el tipo en el suelo, le era familiar al rubio. Realmente no lo conocía tan bien, aparte del hecho de que estuvo saliendo con la prima de Anko durante tres años. El hombre era bastante reconocible por tener cabello negro en el lado derecho de su cabeza, mientras que el resto era rosado. También tenía ojos rosados. Aparte de eso, nada realmente destacable en su apariencia. Era unos seis centímetros más bajo que Kakashi y vestía un traje honin estándar. Nada más y nada menos. Sin embargo, en la medida en que no demostró que le agradara Naruto, en realidad nunca mostró hostilidad hacia él. Eso hizo que el rubio sospechara un poco del hombre al principio, pero después de unos meses llegó a agradarle. Hizo finalmente se recuperó y se puso de pie, todavía sintiendo dolor. Anko. Creía haberte dicho. Nunca golpes a tus sobrinos y sobrinas, idiota. Le gritó, dándole un fuerte puñetazo en la cabeza. Bueno, discúlpame por ser un idiota que aparece en el momento equivocado. ¿No podrías al menos esperar unos segundos más? Lo siento. Pero creo que Naruto aún no está de humor para hablar de sus sensaciones. De todos modos, la atrapó y comenzó a cargarla sobre su hombro. Se supone que deberías estar en la cama ahora mismo. Y me estoy asegurando de que esta vez no te escapes por la noche. Ja, como si pudieras abrazarme para siempre, buenas noches, Naruto, maldito idiota. Puede que seas el novio de mi prima, pero no eres mi señor. Finalmente desaparecieron. Naruto se quedó allí unos segundos más, tratando de entender lo que acaba de pasar. Muy pronto, simplemente se mudó. Más tarde. Torre Okage. En la oscuridad, donde todos los shinobi tenían ventaja, un grupo formado por cuatro guardias estaba sentado en el suelo, jugando al póker. No pasaba nada, como siempre. Uno de los guardias incluso creyó que este trabajo era una broma del propio Lord Tirt. Al fin y al cabo, quien en su sano juicio se atrevería a irrumpir en la habitación con objetos prohibidos. Esa habitación contenía las cosas que matarían al usuario antes de otorgarle poder. Sin embargo, hubo un niño de 12 años que robó el pergamino prohibido del sellado. Uno de los guardias estaba a punto de cantar póker, cuando la vela se apagó de repente. La repentina oscuridad los sorprendió. Rápidamente se levantaron y miraron a su alrededor. No había ningún cuerpo alrededor. Uno de los guardias, que llevaba una máscara de lobo, quería encender la vela cuando escuchó a sus compañeros caer inconscientes. Miró hacia atrás, solo para ver una silueta. ¿Tú? ¿Qué eres? Se le metió en el plexo celíaco y lo remató con un fuerte rodillazo al mentón, derribando la guardia. La figura sonrió. Mañana. Campo de entrenamiento 7 Naruto se apoyó en el puesto de entrenamiento al que estaba atado. Estaba esperando a su sensei. Prometió venir y ver los resultados de su entrenamiento con el jutsu que le enseñó después de la prueba de supervivencia. El rubio estaba ansioso por mostrarle a Kakashi cuánto había progresado en dos meses. Al principio, por supuesto, se quejaba de que el jutsu era poco convincente. Pero cuando Kakashi explicó su propósito y sus puntos fuertes, inmediatamente comenzó a dominarlo. Aunque todavía pensaba que esto era más un truco que un jutsu. Estuvo esperando aquí durante tres horas. Y estaba a punto de tomar una siesta, cuando, yo. Kakashi apareció, agitando su mano para saludar a su alumno. Llegas tarde, sensei. Gritó Naruto con toda su furia. Perdón por llegar tarde. Pero había una viejecita con un cachorro que se hizo con el monumento al ocaje, así que tuve que luchar contra ninjas enemigos que querían clavarme sus lanzas en el trasero. Explicó el honin sensei, ganándose una gota de sudor de su alumno. Eres un pésimo mentiroso, ¿sabes? Ahora fue el turno de Kakashi de sudar. De todos modos, escuché que dominas el jutsu. ¿Verdad? Sí. Y estoy listo para mostrarte lo bien que puedo hacerlo. Naruto estaba a punto de alcanzar su bolsa, cuando aparecieron seis ninjas enmascarados, con armaduras de cuero sobre trajes de gato negros, rodeando a los dos. Kakashi no se inmutó. Ambu, los shinobi especiales, que vestían elegidos, no ascendidos, y actuaban más como policías en las filas de shinobi, no eran una broma. Si vinieran aquí. Entonces algo muy grave debe haber ocurrido. ¿El señor Okage está enviando a buscarme? Preguntó el ninja de cabello plateado. Pero uno de los ambu, aparentemente el líder del equipo, negó con la cabeza. No, Kakashi. No estamos aquí para ti. Explicó el líder. Luego, los seis ambu sacaron sus espadas y apuntaron al rubio. Uzumaki Naruto. Por orden del consejo y del señor tercero Kage, Sarutobi Hiruzen, estás bajo arresto. Tanto Kakashi como su alumno quedaron sorprendidos. Aunque Naruto estaba bastante sorprendido. ¿Qué? ¿Me están arrestando? ¿Bajo qué cargos? No me digas que una de mis bromas le causó a alguien un ataque al corazón y mató a esa persona. Preguntó el genin en voz alta. Bajo los cargos de acechar, atacar a tus superiores y robar. Kakashi intentó comprender la situación. No quería creer que su alumno estuviera siendo acusado por esto. Naruto. Sé honesto conmigo. ¿Es verdad? Preguntó con toda seriedad en su voz. Incluso reveló su sharingan para ver si Naruto estaba mintiendo. No, no lo hice. Lo juro. Yo no hice nada de esto. Gritó el rubio. Pero antes de que se diera cuenta, lo envolvieron cadenas. Incluso encontró sus manos esposadas. Ahora estaba a punto de entrar en pánico. Vienes con nosotros para el interrogatorio. Después de eso, tal vez Loro Kage te muestre algo de misericordia y no te ejecute. Dijo el ambu, que llevaba una máscara de toro. Kakashi pudo ver a su genin rubio a punto de hiperventilar. Estaba tan asustado. Claramente no podía entender la situación. El ninja hoja de cabello plateado conocía al rubio desde hacía tiempo suficiente para decirlo ahora mismo, los ambu cometieron un gran error. Mientras pensaba, el rubio reunió fuerzas y rompió las cadenas, aunque los grilletes todavía lo sujetaban. Los ninjas enmascarados estaban asombrados y conmocionados. Nadie debería poder romper estas cadenas tan rápido debido a los sellos que estaban extrayendo su chakra. Naruto miró a su alrededor, pensando cómo escapar. ¿A dónde debería correr? Pero ahora no estaba pensando con claridad. Kakashi decidió intentar calmarlo. Naruto. Cálmate. Dijo con tono cálido y seguro, esperando que el rubio escuchara. Estoy seguro de que el ocaje no permitirá ningún daño. Solo cálmate. Pudo ver que estaba funcionando lentamente. Pero no lo suficientemente bien. Naruto. Si te resistes, empeorarás tu situación. Veamos de qué se trata todo esto. Entonces podremos buscar una salida a este lío. El rubio finalmente se estaba calmando. Pero para su sorpresa, Toro decidió probar suerte y se abalanzó sobre el rubio con cadenas y dispuesto a darle una oportunidad. Kakashi maldijo mentalmente por la estupidez de los ambu. Cuando envolvió la cadena alrededor del genin, Naruto soltó la bomba de humo y los dos ahora estaban escondidos en el humo. Todos los que estaban afuera esperaron a que se disipara el humo. Una vez que lo hizo. Allí yacía Toro. Entera atada e inconsciente. Mentalmente, Ataque quedó impresionado. Naruto ha logrado superar a un shinobi de élite con un simple truco. Bueno, después de todo tenía experiencia en evitarlos, además era impredecible. Pero lo que le preocupaba era que el genin solo hacía que los acusadores estuvieran más convencidos de su culpa. Esto fue malo. Sala del consejo. Era una habitación enorme, redonda y sin ventanas. Las antorchas eran toda la luz que tenían. El anciano Okage tomó asiento en el medio de la mesa semicircular. A ambos lados estaban sus consejeros, los ancianos de la aldea. Mirando a su derecha estaba el consejo shinobi, formado por los clanes shinobi más importantes de Konoha. A la izquierda estaba el consejo civil, formado por los miembros más prestigiosos del pueblo. No le gustó nada este encuentro. Estaban tratando de atrapar a Naruto desde su nacimiento. Intentaron aislarlo, ejecutarlo, desterrarlo e incluso convertirlo en un arma. ¿Cómo odiaba el anciano líder de la aldea estas reuniones? Por suerte, algunos estaban con el Okage. Llamó a esta reunión iniciada a partir de ahora. Hiruzen llamó. A partir de ahora, estamos aquí para discutir el asunto del robo que tuvo lugar anoche. Escaneó a todos en la habitación. La mayoría tenía una mirada de enojo. Uno de los guardias logró ver al ladrón. No era otro que Uzumaki Naruto. Koharu, continuó uno de los ancianos de la aldea. Hubo alboroto entre los miembros del consejo. Ese mocoso debería ser ejecutado por esto. Gritó uno de los miembros del consejo civil. Estoy de acuerdo. Ese demonio finalmente mostró sus verdaderos colores. El otro apoyó. Entonces sois todos idiotas. Alguien los interrumpió, silenciando a todos. Era Nara Shikaku, jefe del clan Nara. Era un moreno alto con el cabello recogido en una cola de caballo, haciendo que su cabeza pareciera una piña, tenía perilla y dos cicatrices en el rostro. Uno estaba en su mejilla derecha y el otro encima de su ceja derecha. ¿Qué tan seguro está el guardia de que era Naruto en primer lugar? Por lo que recuerdo del informe de la investigación, dijo que estaba oscuro. En efecto. Omura, el otro anciano de la aldea, se sobresaltó y se ajustó las gafas. Sin embargo, se dio cuenta de que era un niño, con cabello rubio puntiagudo y marcas de nacimiento en forma de bigotes en las mejillas. Además, la forma en que ese niño noqueó a cuatro ambu. Tenía que ser él. Nuevamente hubo discusiones entre los concejales, cuando alguien volvió a silenciarlos. ¿Estás seguro de que fue él y no alguien que se hacía pasar por él? La pregunta fue hecha por Niigetsu Yamamoto, jefe del clan Niigetsu. ¿O simplemente no deseas aceptar el hecho de que podría ser alguien incriminándolo? Señor Niigetsu. ¿Está insinuando que nos estamos aprovechando de la situación contra el chico? Eso es absurdo. Dijo un miembro gordo del consejo civil. Es verdad. ¿Cómo puedes afirmar que lo estamos haciendo? Preguntó Koharu. Yamamoto se limitó a darle una mirada aburrida. En primer lugar, este consejo se aseguró de que el niño permaneciera huérfano al aprobar el decreto de que no sería adoptado por ninguno de los clanes Shinobi y aún así buscó que ninguno de los civiles, que no lo consideraban el zorro, no lo hiciera. Acogerlo. Miró a la mitad civil de los concejales. En segundo lugar, ¿han olvidado todos como Mizuki se aprovechó del niño? ¿Cómo sabemos que alguien no está intentando el mismo truco? Por un minuto, hubo murmullos entre la gente. Me parece bien. Respondió Mura. Pero aún así, el niño escapó mientras lo llevaban para interrogarlo. Eso prueba que es un edredón. Debería, o... Lo iban a llevar a la oficina de torturas e interrogatorios, o lo patearían allí. Recuerdo claramente la forma en que fue arrestado por ese graffiti que pintó por toda la torre o caje hace tres años. Mientras que tú podías simplemente agarrarlo y arrastrarlo. Los aambulo golpearon justo después de encontrarlo y cada 200 metros se detenían solo para patearlo un poco más. En público. Solo porque el consejo les ordenó hacerlo. ¿Realmente lo culpas por huir? Preguntó un gran consejero Shinobi. Su nombre era Akimichi Choza, jefe del clan Akimichi. Era grande, aunque en realidad estaba gordo, tenía el pelo largo, rojo y puntiagudo y marcas moradas en las mejillas. Tiene un punto. El anciano Okage interrumpió, antes de que la cosa se fuera de control. Pero lo que deseo saber es que fue robado de la habitación. De allí solo robaron una cosa. Admitió Mura. Todos podían verlo sudando como loco. La máscara dejó boco. Al oír eso, todos mostraron miedo. ¿Qué? Gritó Hiruzen. De todas las cosas que hay en esa habitación, ¿por qué demonios quería alguien esa cosa? Chasqueó los dedos y doce ambú aparecieron ante la mesa del consejo. Quiero que Uzumaki Naruto se encuentre y se traiga aquí. Pero ni un solo pelo se le caerá de la cabeza. ¿Entendido? El ambú asintió y se fue via Shunshin. Entonces Yamamoto se levantó y caminó hacia las puertas. ¿A dónde crees que vas, señor Niigetsu? Preguntó uno de los consejeros civiles. Para asegurarnos de que todo esté bien. Puede que hayas prohibido adoptarlo, pero no puedes impedir que cuidemos de él. Volvió a mirar al consejo. Después de todo, a diferencia de ustedes, idiotas ignorantes, tengo fe en las habilidades del cuarto okage y en la decisión que tomó ese día. ¿Te atreves a decir que dudamos de su competencia? Shiseo Mura. No es que lo encontremos como el demonio en sí. Simplemente no creemos que sea lo suficientemente débil como para no influir en el niño. Por eso debo ir a buscarlo. Entonces el hombre de cabello verde evitó. Ese hombre es muy molesto a veces. Murmuró Shikaku. El resto del consejo asintió con la cabeza. En algún lugar del pueblo. Se sentía mareado. Por suerte, su nivel de adrenalina todavía estaba alto, así que no fue tan malo. De lo contrario quedaría inconsciente. El rubio finalmente decidió sacar la aguja rota de su brazo. No fue realmente placentero, pero ahora se sintió aliviado. Ahora estaba pensando en una cosa. ¿Ahora qué? Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.